Bueno, buenas noches. Gracias a los que asistieron. La verdad que cada vez más decepcionante porque cada vez somos menos. La última vez, bueno, también era la votación y había un poco más de gente, pero supuestamente habían quedado comprometidos de que iban a asistir. Si bien pueden decir que esta vez fue porque el primer lunes, como habíamos acordado, el segundo lunes del mes no lo pudimos hacer porque, como ustedes sabrán, era feriado y tuvimos que posponerlo para este lunes. De todos modos, hicimos una nota que el canal muy amablemente nos hizo justamente para poder avisar de que la reunión se hacía hoy. Inclusive llamaron algunos por teléfono para decir que venían. Y volvemos a reiterar lo mismo, es la falta de compromiso. Eso yo lo voy a seguir insistiendo y a seguir diciendo. Lamentablemente se enoje quien se enoje, pero es así. Reiteradamente pedimos la asistencia de los concejales. Bueno, hoy no tenemos a ninguno. En un día que desgraciadamente no es el mejor, porque todo el mundo sabe que en el pueblo nos hemos enterado desgraciadamente de un nuevo suicidio, al cual Mariano tiene, hace rato viene insistiendo con una estadística sobre eso. E insistimos que nos hace falta aquí la pata de salud, que se comprometa. No digo que se podrán hacer grandes cosas, pero sí se puede llegar a hacer algo de prevención. Así que por favor, por este medio, los invitamos para la próxima reunión a alguien de salud, a un representante, en lo posible que sea un doctor, que esté comprometido y que en realidad pueda hacer algo para esto. Bueno, no tenemos mucho para decir. Sí, les voy a leer algo que vino de gobierno municipal, que dice así. Visto que el Secretario de Seguridad de esta Municipalidad, señor Ricardo Francisco Ceja, solicita que se le conceda la licencia anual ordinaria correspondiente al año 2016-2017, desde el 18 de febrero hasta el 25 de febrero inclusive. Que lo requerido precedentemente es justo y accesible y atendible, y mientras dure dicha licencia, es imprescindible designar a un reemplazante a cargo de referencia. Por lo cual, el Departamento Ejecutivo considera oportuno designar al Director de Tránsito y Control Urbano, señor Oscar Daniel Coronel, a fin de desempeñarse durante este tiempo como Secretario de Seguridad. Así que le damos la bienvenida.